Música Las mujeres son interesadas, se van con los ricos, se hace que resulta llanta Música Las mujeres a mi no me quieren porque que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Las mujeres en el amor se parecen a la corneón Ay, si se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen a la corneón Ay, si se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Eso puede Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos y siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos y siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Subtitulado por Jnkoil Gracias.